No hay más Consuelo Que el vino Para un hombre Cuando se siente triste Cuando se siente herido Por un mal amor Se arranca la cantina Se va a tomar tequila Para olvidar su dolor Tan solo de pensar Que así es mi triste vida No encuentro la salida Para poder borrarme El recuerdo de su amor Cantinas mi refugio Las copas mi consuelo Por eso cantinero Sírvame más rico Porque quiero emborracharme Casi casi hasta ahogarme De esta pena que hoy me mata Que me ha dejado la ingrata Sin vida y sin esperanza Y no la puedo olvidar Música Música Tan solo de pensar Que así es mi triste vida No encuentro la salida Para poder borrarme El recuerdo de su amor Cantinas Cantinas mi refugio Cantinas mi refugio Las copas mi consuelo Por eso cantinero Sírvame más rico Sírvame más rico Porque quiero emborracharme Casi casi hasta ahogarme De esta pena que hoy me mata Que me ha dejado la ingrata Sin vida y sin esperanza Y no la puedo olvidar Música Música